¡Asesina, Policía! ¡Asesina, Policía! ¡Asesina! ¡Asesina, Policía! 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 ¡Asesina, Polic He jurado mi bandera en el tercio. A la mujer, a la mujer, a la mujer que hay que ir, a defender al pueblo. ¿Quién se defiende de vosotros? Y esto no se merece este país. Efectivamente. A mí me han dicho que me vaya. Que venga el sabor y que me vaya. No nos vamos sin ti. Un legionario siempre está aquí. Hasta aquí. ¡Defendiendo España, señor! ¿Cuántos años más? Los más valientes estamos aquí. ¡Defendiendo! 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 ¡No acuerdaréis a nadie que es lógico y van a hacer otras cosas! ¡No acuerdaréis! ¡Pero no acuerdaréis quéieceges! ¡Pero es un rato! ¡Pero es otro rato! ¡No acuerdaréis! ¡Él! ¡N asombra! ¡Más información! ¡Defendiendo! Número de placa ahora mismo. Número de placa ahora mismo. Número de placa ahora mismo.